No siempre Dios responde a nuestras oraciones con la velocidad que necesitamos, pero eso no quiere decir que no vaya a responder. ¿Hasta qué punto hemos aprendido a esperar con paciencia a que Dios nos responda? Él se puede tomar el tiempo que desee, pero ¿cuál es nuestra actitud durante el tiempo de la espera? Muchas veces nos han aconsejado a esperar a que Dios haga su voluntad y que todo sea hecho en el tiempo que Él lo determine. La verdad, esperar no es fácil. Por esa razón, cuando vemos pasar los días, los meses, incluso los años, nuestra paciencia disminuye y viene la desesperanza a visitar nuestras vidas. Todo porque nos hemos acostumbrado a tener todo en forma rápida. Lo que sí debe acompañar al tiempo de espera es una fe sólida e inquebrantable. Pero aunque esto lo sabemos muy bien, ¿por qué se nos hace tan complicado esperar? Nos hemos acostumbrado a que todo se resuelva con prontitud y queremos ver respuestas inmediatas. Con frecuencia, cuando somos indagados sobre nuestra espera, por personas que conocen por los tratos que estamos pasando, les respondemos con desánimo. Aún nada, aún estoy esperando o todavía nada, en el todavía nada, reposa algo de esperanza. Se espera a que pase algo, pero sabemos bien que no será en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. No nos apresuremos. Aunque queremos ver resultados inmediatos, mejor esperemos pacientemente al Señor. Mientras aguardamos, confiemos en el Señor. Seamos fuertes y valientes y esperemos que el Señor nos va a ayudar. No dejemos que nuestro corazón pierda el aliento. Más bien, esperemos que Dios venga con su voz y nos infunda fortaleza. La respuesta viene, de eso debemos estar seguros. Dios nos ayudará en cada una de nuestras necesidades. Lo que no sabemos es en qué tiempo llegará la respuesta. Por eso, no dejemos que la frustración se acerque a nuestra vida. No nos dejemos llenar de preocupación y de ansiedad que para nada nos aprovecha. El tiempo que Dios establece para respondernos, a nuestro parecer, es eterno. Pero Él se toma el tiempo justo mientras aprendemos a confiar y a depender de Él. Hoy se ha puesto de moda lo inmediato y lo instantáneo. El tiempo de Dios es perfecto y en tiempo propicio recibiremos lo que hemos pedido, pero será cuando Él lo considere necesario. Requiere que estemos sujetos al tiempo de Dios, ya que sus planes no están sujetos a nuestra medición. Él tiene propósitos con los tiempos de espera porque sus planes son más altos que los nuestros y lo que Él quiere es plasmar en nuestros corazones una enseñanza. Pero esto toma tiempo. Él quiere afirmar nuestro corazón, afirmar nuestro carácter, transformar nuestra mente, fortalecer nuestra fe. Porque sin fe y sin confiar en Dios, no le podremos agradar. ¿Cómo sabemos cuál es el tiempo propicio para nosotros? No hay manera de saber cuál es el momento de Dios. Por lo menos, ese tiempo no lo podemos medir. Dios solo quiere que confiemos en Él y que estemos tranquilos. Él nos mostrará cuál es el momento oportuno para recibir lo que estamos pidiendo. La palabra nos dice que esperemos en el Señor, que nos esforcemos y que mantengamos nuestro corazón lleno de aliento y no dejemos de esperar. Entendamos que Dios todo lo puede hacer, pero a su manera. Nada se le escapa a su poder. Todo está bajo su perfecto control. Por eso, confiemos en que si Él nos dice que debemos esperar, hagámoslo sin dudar. El Señor nos aconseja que pongamos nuestra vida en sus manos, que confiemos plenamente en Él para verlo actuar a nuestro favor. Señor, aprendamos a callar en la presencia del Señor y esperemos a que pacientemente Él actúe. No nos dejemos ganar de la impaciencia. No nos alteremos porque no vemos la respuesta. Si tenemos la promesa y creemos en su amor y en su palabra, estemos tranquilos. Recordemos siempre que el consejo del Señor es cierto, que Él es veraz y si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. Dios tiene lo mejor para nosotros. No importa lo que hoy estemos viviendo. Los pensamientos de Dios para nosotros son los mejores. Dios nos sostiene con sus fuertes brazos. Aunque la vida se ponga por momentos muy dura y no veamos ningún rayo de sol, no dudemos que Dios nos sostiene y no nos deja perder el aliento. No debemos rendirnos ante la primera puerta que se cierra ni ante el primer obstáculo que aparece en el camino. Dios no es ajeno ante nuestros gritos cuando le pedimos auxilio. Él nos pondrá a salvo y escogerá la roca más alta que haya para ponernos fuera de peligro. No perdamos la calma. Dios nos escucha y nos acompaña durante la aflicción. Dios conoce nuestro corazón y Él ve el fervor con el que suplicamos ante Él. Si estás atravesando por momentos de dificultad, resiste porque no serás derrotado. Siempre mira estos momentos como oportunidades que Dios te presenta para fortalecerte, para que puedas ver su gloria, para que crezcas en carácter, para que te levantes como un guerrero que delante siempre tiene la expectativa de lo que Dios va a ejecutar. Él hará proezas. Él te dejará ver la victoria. No dejes que la agonía gobierne tu alma. No dejes que desaparezca el gozo de tu corazón. Aférrate al Señor. Mantente cerca de Él. No olvides que Dios ve el final desde el principio y Él conoce la ruta completa. Aunque tú no vislumbres nada y no veas nada claro en tu camino, ten la certeza de que Él ve el panorama completo y sabe por dónde te lleva. Por eso, confía que al final verás resplandecer su luz. Oremos. Amado Señor, en esta hora te buscamos con ansias, desde que el día amanece hasta que la noche llega. Nuestro corazón persevera en tus palabras, que son el mejor aliciente para nuestra alma. Señor, eres para nosotros la única fuente de bendición. Te buscamos sabiendo que eres como un estanque de agua fresca en el más ardiente desierto. Delante de tu santuario venimos a contarte nuestros problemas, que no son pocos, pero en ti nos refugiamos. Eres el escondite seguro donde nuestra alma reposa. Todo lo demás es una ilusión. Tu palabra es el mejor calmante que existe y tu presencia es el mejor bálsamo para nuestra alma triste y atribulada. No podemos negar, Señor, que en días así la paciencia que tenemos desaparece. Pero te pedimos que nos ayudes a no cuestionar tus planes ni los tiempos que usas para tratar con nuestras vidas. Tú sabes lo que haces y sabes hasta dónde podemos resistir. Por eso te pedimos que tu diestra nos sostenga y no nos dejes desmayar. Padre, hoy te entregamos la debilidad que siente nuestra alma. A veces nos sentimos cansados, pero con tu buen amor siempre usas algo para que no perdamos la esperanza. Nuestra alma desmayaría si dejáramos de creer que vamos a ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Ante los golpes duros que la vida nos trae, nuestra única alternativa es apegarnos a ti para que nos des tu fortaleza en los tiempos difíciles. Amado Rey, mira nuestra incapacidad. Mira que ya se agota en nuestras fuerzas. Muéstranos tu poder. Perfecciónate en nuestra debilidad. Aunque somos pequeños, tú nos mostrarás tu poder. Diga el débil fuerte soy. Lo que nos hace fuertes es reconocer que somos débiles. engrandécete en medio de nosotros. Muéstranos tu poder. Llévanos a un lugar seguro. Danos la victoria sobre esta dura circunstancia. Ten compasión, Señor. Míranos con misericordia. No nos dejes solos. No nos abandones. Muéstranos tu salvación. Señor, sabes que en momentos como estos, todos nos abandonan y muchos nos dan la espalda. Pero tú nunca nos fallas. Viviremos para ver tu bondad. Por eso, ponemos nuestra confianza en ti, nuestro único ayudador, el que siempre nos sostiene. Queremos recibir de ti la fuerza y el vigor. Danos, Señor, esa fuerza que te pedimos. Renueva nuestra fe. Pon dentro de nosotros una nueva esperanza y un nuevo gozo. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, el tiempo de la espera en Dios no es perdido. Dios te enviará ayuda desde el cielo. Él te sostendrá cuando te sientas débil y te ayudará a sobreponerte de la angustia y del desánimo. Él no te dejará caído para siempre. No te dejará desfallecer en el polvo. Con su diestra siempre te levantará y le dará nuevo aliento a tu vida. Él es la fuente de toda gracia. Su consuelo hace que tu corazón tenga nuevas fuerzas. Él se lleva tu dolor, te libra de la derrota. Apacigua tu alma que se aturde en medio del caos y la necesidad. Tus problemas no le son ajenos. Él los conoce muy bien. Por eso, en medio de tus adversidades, confía en que Dios con su poder vendrá a rescatarte, sostenerte y bendecirte. En el momento que menos lo esperes, verás como la gloria del Señor se posa sobre ti para llevarse todo tu dolor y todas tus cargas en tiempo propicio. Si estás dispuesto a confiar en Dios, no debes temer. Para que te mantenga firme en este propósito, te invitamos a que también nos sigas en nuestro canal En Las Manos del Maestro, donde encontrarás una oración de la mañana para iniciar el día conectado con Dios y puedas comprobar por experiencia propia cómo Él te va a ayudar y vendrá pronto con respuesta y con su bendición. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!